A partir de este momento presentamos Los desenfoques de la semana Los desenfoques de la semana ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes Les habla su amigo Paco Plasencio En este viernes de los desenfoques de la semana Y comenzamos estos desenfoques con el nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco Giovanni Raúl Mejía Quien pide a todos los acapulqueños su voto de confianza Quien asegura que en un mes habrá resultados Pero mientras que el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Cuauhtémoc Juan José Cadena asegura que no va a poder con el paquete Ni que la Secretaría de Seguridad Pública fuera la Liga de la Justicia ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es su nave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Que nos dé su voto de confianza y que se acerquen a nosotros Tú puedes confiar en mí Confía en mí Solo en mí Que no tengas miedo de denunciar Así es No voy a tener confianza, tengo miedo Tengo miedo Porque la única forma es en conjunto A ver a los todos de la mano y salir adelante y luchar como una ciudad y como un pueblo El puro Secretario de Seguridad Pública Municipal no va a poder arreglar el problema de seguridad ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Tiene que ser una estrategia coordinada con los otros dos niveles de gobierno ¡Todo es para uno! ¡Y uno para todos! Eso de dar resultados en un mes Son sueños guajiros ¡Gueyes! ¡Se vale soñar, chinga! Ni que la Municipal fuera la Liga de la Justicia ¡Yo soy He-Man! ¡Ya tengo el poder! Ojalá Que te vaya bonito Y pasando a otro desenfoque Y como se habrán dado cuenta Todas las administraciones entrantes Al principio llegan muy salsas Que van a hacer esto Que el otro Que van a demandar Que sí Que no Que voy a hacer esto Y pasan los días y los días Y les da Alzheimer Y se van olvidando De las promesas de campaña Por ejemplo En Acapulco Las plazas otorgadas a familiares Amigos Amantes Etc 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 Que dio a diestra siniestra La peor administración que tuvo Acapulco Sí Me refiero a la del jovencito Evodio Velásquez Y la alcaldesa Adela Román Empieza a olvidar Cuántas plazas Eran ilegales Al principio Pero la lideresa Magda Dame Le recuerda A nuestra presidenta municipal Más o menos ¿Cuántas plazas son Las que se otorgaron? Me lo dijo Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Nunca había visto tanta perritura y tanta mañosada ¿Quién les dijo eso? Pues a ver, cuénteme La que hizo Evodio Velásquez No son 326 plazas Son casi 500 Mi amiga, mi esposa y mi amante Yo creo y espero podamos sacar lo más importante Sobre todo nos preocupan sueldos, aguinaldos Aguinaldo 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 Es todo un año de esfuerzo Así es que brindo por eso Ando pero bien contento Tenemos la nómina más grande Que la del gobierno del estado No es cierto No es cierto No la tienes grande Quítate No la tienes grande Vamos En fin Que todo chiquito Estamos Estamos dando de baja A todos aquellos pacificados Que no cumplieron con los requisitos de ley ¿De veras? De veritas, de veritas Van para atrás Va atrás, 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 va atrás No tengo el número ¿Cuántos? ¿30? ¿40? ¿50, 60, 70, 80, 90 o 100? Pero me están esperando en el ayuntamiento por el problema que hay No, 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 yo ya me voy Si me hablan ya no estoy Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy Y el que anda con el Jesús en la boca Es el polémico obispo de Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Quien dialoga con los chicos malos Para pacificar la violencia que se vive en la montaña Pero eso sí Él es el primero que se encomienda al señor Pero la pregunta del millón ¿A qué señor de los cielos se encomienda? ¿Alguien dijo padre? Ya Los dejo con el único hombre que de una misa hace una rutina cómica El siete veces ganador del cine de la carcajada El pa, pa, padre Bueno, claro que da miedo Sobre todo me ha tocado subir después de las balaceras A esas comunidades Miedo Ah, sí, miedo Pues sí, miedo No encuentro a nadie en el camino Los pueblos desolados totalmente Aguántese como los sobrecitos ¿O qué? ¿No podremos? ¿Nos faltarán pantalones o qué? Y pues es de temerse Porque sabemos que en los cerros hay francotiradores Ay, güey En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Normalmente cuando yo subo a estos lugares Les anuncio Se lo suplico No disparen, no disparen No disparen, se lo suplico Tanto a ellos como al párroco ¿Bueno? Voy a subir La montaña Y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Y pues claro Va uno con el Jesús en la boca Va uno temeroso Allá te voy, San Juan No te arrugues cuero viejo Que te quiero pa' tambor Pero luchamos Porque el miedo no nos paraliza A ver ¿Quién es aquí el más gallo? Yo soy el más gallo Ay ¿Me podías despertar mañana a las ocho? Yo estoy haciendo en nombre de Dios Estoy haciendo esta Esta Este diálogo Esta pacificación Perdónalo señor Que no saben lo que hacen Ni yo sé lo que dijo Y claro Yo es el primero que me encomiendo Ay San Juan del Tamborazo Líbrame del Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy En este viernes De los desenfoques de la semana Les habló su amigo Paco Plasencio Y nos escuchamos El próximo viernes ¡Ah! Gracias.